Wilson Toncel, presidente del Consejo, aclaró que la corporación no tiene la culpa de la crisis educativa por la que está atravesando la ciudad y dijo que el alcalde estaba mal informado de los procedimientos que se realizaron en la aprobación de las vigencias futuras. La corporación no es culpable de la crisis que está afectando a las instituciones educativas públicas del distrito por la no contratación de los vigilantes. Con todo el respeto, tengo que decir que el alcalde está mal informado sobre el trámite del proyecto de acuerdo a través de los cuales se aprobaron las vigencias futuras. El día 22 de noviembre, el alcalde erradicó dos proyectos de acuerdo de vigencias futuras, donde según lo expresado por el cabildante, no estaba contemplado el servicio de vigilancia. En ninguno de los dos proyectos, que esto es lo que quiero que quede claro, en ninguno de los dos proyectos radicados por el señor alcalde hace alusión a la aprobación de vigencias futuras en relación a la prestación de servicios de vigilancia de las instituciones educativas del distrito de Cartagena. Los proyectos de acuerdo que fueron radicados por la administración distrital en cabeza del señor alcalde Sergio Londoño, ninguno hace alusión a vigilantes. Frente a esto, el consejo hizo un llamado a la administración el 4 de diciembre, por la cual la alcaldía presentó una incorporación el día 21 de diciembre y fue aprobada por el consejo el 23 de diciembre. En esta modificación, lo que está pidiendo el señor alcalde es poder tomar 3.200 millones de pesos del presupuesto de 2018 para contratar dos meses de vigilancia, que serían hasta el mes de febrero, era lo que ellos tenían contemplado. El proyecto fue fichado por el alcalde para el visto bueno y enviado nuevamente al consejo. El presidente de la corporación anotó que los proyectos se aprobaron en tiempo récord para que no sucediera lo que ya está pasando.